La carrera hacia las elecciones del 28 de mayo ha comenzado y en redacción médica hemos tenido la oportunidad de hablar, de conversar con el que es el candidato de compromiso a la presidencia de la Generalitat, con Joan Valdobí, con el que hemos tenido la oportunidad de debatir acerca de la situación del sistema sanitario valenciano, las medidas que va a llevar por bandera en esta campaña electoral, incluidas algunas que tienen que ver con la formación MIR o las nuevas condiciones laborales de los profesionales sanitarios. También hemos tenido la ocasión de hablar con él sobre qué deparará a la comunidad valenciana en materia sanitaria una vez los valencianos pasen por las urnas. Sean bienvenidos a esta entrevista que estamos realizando en el Congreso de los Diputados al señor Joan Valdobí, el candidato de compromiso a las próximas elecciones a la Comunidad Valenciana. Mucho gusto. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Quería comenzar con una frase que dijo, dijo, si soy elegido presidente, blindaré la sanidad pública en el estatut. Quería preguntarle qué significa esto, qué implicaciones tiene. Bueno, significa lo que hemos hecho también aquí en el Congreso, blindar, queríamos, queremos que las pensiones estén blindadas en la Constitución y en nuestro caso, como tenemos atribuidas las competencias, queremos blindar en nuestro estatuto de autonomía la sanidad pública. Es decir, que no haya ningún gobierno que sienta la tentación de regalar hospitales o de regalar áreas de atención primaria a ninguna a ninguna empresa privada. Entendemos que la sanidad es uno de los principales pilares de un sistema de un sistema progresista, de un sistema justo y que hay que protegerlo. Es decir, una empresa es una empresa y una sanidad pública vela el único interés que tienen esos pacientes. Una empresa que entra en sanidad al final tendrá que presentar una cuenta de resultados, tendrá que repartir o no beneficios y, por tanto, priorizará por encima de todo, porque sus accionistas así lo demandarán, en la obtención de, digamos, de que la empresa sea viable y que dé beneficios. Nosotros entendemos que hay determinadas patas del sistema de bienestar, la educación, la sanidad y los servicios sociales, que deben de ser públicos, que ha de ser el Estado, las comunidades autónomas, en definitiva las administraciones públicas, quien desempeñen esto. ¿Tienen la sensación de que se trata al paciente como un cliente? Pues, evidentemente. Quiero decir, vamos a ver, en un hospital público, el otro día yo lo vivía con la propia doctora Lluc, uno de los referentes más grandes que tenemos allí en Valencia, en oncología. Una señora que sigue trabajando en la sanidad pública, a pesar de haberse jubilado, yo creo que es un ejemplo de servicio público. Y a mí me lo decía, cuando se empezaron a dar hospitales con aquel modelo, el modelo de Alcila, que fue uno de los primeros hospitales valencianos que se atribuyeron, justamente, un hospital de mi comarca, pues bueno, a veces se desviaban pacientes, se desviaban pacientes de otras comunidades autónomas porque eran, porque eran, digamos, rentables para el hospital. Y por contra, la doctora Lluc me lo decía muy claro, pero había pacientes que me llegaban que no se les habían hecho determinadas pruebas o que habían abandonado el hospital antes de lo que, en fin, el sentido común de cualquier médico recomendaba. Insisto, cuando un gerente tiene que atender a la cuenta de resultados de una empresa, probablemente el paciente no será un paciente, será un cliente. En caso de que se alce como presidente autonómico, ¿qué sería mejorable o qué considera que falla en el modelo actual de sanidad pública valenciana? Bueno, en el modelo de sanidad, primero, la financiación. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos reclamando 800 millones de atención a los pacientes desplazados que el ministerio no reconoce, pero que nosotros sí que prestamos. Es decir, hay una, digamos, un incremento de la atención, un incremento del gasto, porque en comunidades autónomas donde tenemos mucho turismo, tenemos que hacer un esfuerzo durante la época estival para atender a pacientes desplazados de otras comunidades o a pacientes de otros lugares de Europa a los cuales tenemos que dar una respuesta. En ese sentido, ahí tenemos ya una primera partida de 800 millones de euros que nosotros reclamamos para poder atender. Con una buena financiación, nosotros seríamos capaces de mejorar la atención primaria, que para nosotros es fundamental y por eso nosotros creemos que hay que atender a la financiación primaria. Pero fíjese, hay comunidades autónomas que tienen recursos y comunidades autónomas que tenemos que endeudarnos para poder prestar los servicios esenciales. A mí me lo decía gente de la administración. Nosotros en septiembre ya tenemos que endeudarnos para poder pagar a nuestras médicas, a nuestros enfermeros, a nuestros celadores, en fin, tenemos que pagar, endeudarnos para poder pagar a, por tanto, digamos que estamos constreñidos por una mala financiación. Y luego nosotros lo que sí que decimos es que hay que apostar por mejorar la atención primaria, es decir, no puede ser que una cita se le dé a una persona para 10 días, para 12 días. Nosotros, yo lo dije, mi compromiso era que si salía elegido presidente, una persona no podía tardar más de tres días en ser atendida. Y hay que reforzar también la medicina preventiva, es decir, la atención comunitaria, la medicina de salud, es decir, por cada euro, por cada euro que invertimos en primaria o que invertimos en atención preventiva, en medicina preventiva, podemos ahorrar muchísimos euros en atención hospitalaria. Por tanto, yo creo que más financiación para poder reforzar la atención primaria, para poder reforzar la medicina comunitaria, la medicina de salud, en definitiva, la medicina preventiva y la medicina de primera. Hablando un poco de financiación, ¿qué ajustes habría que hacer entonces para evitar ese déficit en el ámbito sanitario y dónde habría que coger? En el caso valenciano es muy claro. Tener un sistema de financiación justa, que está ocho años, ocho años y medio caducado con el gobierno del PP, con el gobierno del PSOE, y que solo nosotros hemos sido como la voz que clama en el desierto reclamándolo. Nosotros no pedimos más que otras comunidades, simplemente es que el propio Rajoy, o el propio Sánchez, el propio Montoro, o la propia Montero, o incluso el ministro Escrivá, que fue presidente de la IREF, reconocieron el déficit presupuestario que tenemos los valencianos para prestar los servicios públicos. Es decir, tenemos una deficiente financiación. Por tanto, lo que reclamamos es, con una buena financiación, podríamos incrementar recursos para la atención primaria, que pasarían, evidentemente, por más personal. Recursos para la medicina preventiva, es decir, más enfermeros para poder dedicar parte de su tiempo a atención preventiva, a escuelas, en fin, a hogares de jubilados, es decir, para atender esa parte de la medicina que está muy desatendida. Y luego una parte fundamental que ha emergido con fuerza en el debate, que es la salud mental. A mí el otro día una señora me decía, mi hijo le han dado hora para el año que viene, para el año que viene. O sea, a hoy le han dado hora para el año que viene. Yo lo puedo pagar. Si no lo pudiera pagar, ¿qué sería de mi hijo? Quiero decir, esto no podemos cerrar los ojos y hay que, evidentemente, hay que poner prioridades. Y una prioridad a mi modo de ver, al modo de ver de compromiso, tienen que ser, insisto, los pilares fundamentales del estado de bienestar. Y sin una sanidad pública fuerte, bien financiada, bien dotada de personal, pues evidentemente se resiente, se resiente. Y por eso, para nosotros es fundamental reforzar nuestra sanidad pública. Uno de los debates que imperan en el, bueno, en el debate sanitario, uno de los problemas que existen es el de la falta de médicos. Se quejaban los sindicatos en las recientes negociaciones de que, bueno, incluso puede haber una fuga a comunidades de alrededor porque dicen tienen mejores condiciones o pueden tener mejores condiciones laborales o económicas. Meses atrás hablaba con un compromiso de tomar medidas como eliminar la tasa de reposición, como sumar plazas y un plan de estabilidad laboral. Le quería preguntar, ¿cómo solucionar esa falta de médicos? Perdónenme que insista, pero los valencianos decimos que I'm the next to runs, es decir, con dinero, to runes. Con recursos adecuados podemos pagar mejor a nuestro personal sanitario. Y yo creo que se ha demostrado durante la pandemia lo importante que es tener un personal sanitario motivado, bien retribuido y con tiempo para ver a los pacientes. Hemos visto la importancia de nuestra sanidad pública y debemos de aprender justamente de esto. Por tanto, insisto, reclamar más recursos es para poder atender reivindicaciones, yo creo que justas de los médicos, pero no sólo en el ámbito económico. Yo creo sinceramente que poner unos topes a la atención de pacientes es, en definitiva, mejorar también nuestra solución. Es decir, si un médico ha de ver al día 30 a 35 pacientes y hay 70 en un pueblo, pues es evidente que tendremos que reforzar esa atención. Necesitamos recursos para que el médico tenga tiempo para poder ver a los pacientes con, en fin, con absoluta tranquilidad, con el tiempo necesario para poder diagnosticar con tranquilidad, para que no sea, digamos, como una cadena de una fábrica, no puede serlo nunca y, por tanto, ampliar, ampliar también el tiempo de consulta de los médicos. Y eso se hace, insisto, con recursos. Por eso es tan importante, cuando nosotros reclamamos un sistema de financiación justo, es justo porque queremos tener los recursos necesarios para poder reforzar una parte tan importante del sistema, en fin, de bienestar de las personas. Precisamente, ya que saca el tema, porque quería consultarle también por ese reciente acuerdo para establecer la jornada de 35 horas sin sanidad, esa agenda de 35 pacientes en atención primaria, se hablaba de un acuerdo histórico. ¿Es suficiente? Entiendo por lo que me decía antes que no. Bueno, yo creo que hay que ir caminando. Hemos visto declaraciones de la propia consellera Bravo que se abre a la posibilidad de considerar la jornada de 35 horas, pero, insisto, hay que acabar con la tasa de reposición, que me preguntabas hace un momento. Nosotros hemos sido pertinentes a la hora de presentar esta enmienda cada año en los presupuestos generales del Estado. Es decir, el Estado que tiene la capacidad de topar esa tasa de reposición, yo creo que ya han pasado los tiempos en los que se nos imponían políticas muy austericidas por parte de la Comisión Europea. Yo creo que todo el mundo ahora entiende que se ha abierto la mano y, por tanto, yo creo que el Estado debería permitir a las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos que esa tasa de reposición fuera, en fin, eliminada de una vez por todas y que las comunidades autónomas pudieran tener un criterio, digamos, bien basado en base a lo que necesita, en base a las necesidades de su población, para poder cubrir las plazas que consideraran necesarias. Yo creo que es imprescindible, por una parte, eliminar la tasa de reposición y, por otra parte, yo creo que, insisto, que la propia consellera de Administración Pública ha considerado que se puede empezar a hablar. Pero, insisto, más que hablar de 35 horas, yo hablaría ahora de que un médico tenga tiempo, de que un médico tenga un tope de pacientes, de que un médico no acabe una jornada laboral quemado y abrumado por la responsabilidad de tener que ver más pacientes de lo que aconseja el sentido común y de lo que aconseja, en definitiva, criterios absolutamente científicos. Por tanto, reforzar el personal sería también que los propios médicos tuvieran unas condiciones de trabajo mucho más favorables y mucho más, digamos, tranquilas, razonables. Ahí se empieza por la misma formación. ¿Qué opina del modelo MIR? Que se ha de reforzar. Primero, que se ha de reforzar. Es decir, si faltan médicos, tenemos que ampliar la capacidad de... Lo que no podemos hacer es malgastar recursos. Es decir, yo que creo en la educación pública, creo en que formar a un médico le cuesta al conjunto de la sociedad mucho dinero y muy bien, estoy perfectamente de acuerdo, lo que no podemos permitir es que todo ese esfuerzo que hemos hecho en formar a una médica, a un médico, a un personal sanitario, al final no reviertan la propia sociedad. Si un médico se acaba yendo muchas veces en contra de su voluntad, porque su voluntad, evidentemente, sería quedarse en su país y trabajar aquí. Si se acaba yendo, es que algo está fallando. Entonces, primero, tenemos que formar a más médicos y tenemos que pagarles razonablemente. Y probablemente en las zonas donde vemos que hace falta médicos, porque se van a intentar ampliar las plazas MIR justamente en esas zonas donde faltan médicos, para que al final la gente se acabe formando y acabe trabajando en esas zonas donde ahora mismo hay falta de médicos. Por tanto, incrementar también las plazas MIR, recuperar o retener todo ese capital humano que hemos formado y tener visión no a corto plazo, sino a largo plazo. Es decir, probablemente durante unos años serán años complicados, pero hay que tener visión para dentro de 10 años, de 12 años, de 15 años. No podemos permitir que se nos escape todo ese caudal de formación a otros países y que den su fruto, el fruto de la formación que han aprendido aquí. Yo creo que los médicos españoles tienen una formación magnífica. No podemos permitir que eso se nos vaya. Tenemos que trabajar para que todo este talento rinda y devuelva todo aquello que la sociedad ha invertido en ellos, lo devuelvan aquí, en su tierra. Hay formaciones, sobre todo de Euskadi y de Cataluña, que han pedido incluso la transferencia para tener un MIR propio. ¿Cómo ve Compromís esa posibilidad de acercarlo a la comunidad valenciana? Compromís siempre ve... Nosotros siempre creemos que los problemas desde la proximidad probablemente se resuelven mejor. Mire, yo he tenido muchas conversaciones y muchas reuniones con médicos MIR durante estos años a la hora de hacer los exámenes. A mí incluso estuve en la manifestación que pasó justamente por aquí delante. Nosotros siempre somos partidarios de que tenemos que tener que haber unos mínimos comunes denominadores, pero desde la proximidad se ven mejor los problemas y probablemente se pueden resolver. Quiero decir, nosotros sabemos ahora mismo qué zonas valencianas, mucho mejor que en el Ministerio de Sanidad, en qué zonas valencianas hacen falta médicos, hay que reforzar la atención primaria, hay que construir un ambulatorio. Por tanto, en fin, si hay competencias, las competencias son nuestras en materia de esta unidad, ¿por qué no tener también un MIR propio? No creo que pasara absolutamente nada. ¿Lo convertiría en un objetivo de legislatura? No lo convertiría en un objetivo de legislatura, pero me parece que es un objetivo que se puede estudiar si finalmente podría ser positivo. Creo que, en todo caso, habría que hablarlo pausadamente, tranquilamente, y ver si finalmente eso sería un buen objetivo. Pero, insisto, desde la proximidad probablemente las cosas se ven mucho mejor. Casi ya para terminar, ahora que termina esta legislatura, ¿qué balance hace de la acción de la consejería con Mínguez, con Barceló, ¿apostaría por una política continuista? Yo creo que hay que dar un nuevo impulso, yo creo que ha sido una legislatura, esta última, muy complicada. Creo que la sanidad pública ha dado un ejemplo de lo importante que es y ha dado un ejemplo a todos en tiempos en tiempos tan complicados como han sido capaces de atender, en fin, cosas tan difíciles. Yo, mire, algún día he salido a la calle y me he emocionado. Yo salí todos los días, cada uno de los días que estuvimos confinados salí. Y además tenía una enfermera, en fin, vecina, y le daba las gracias siempre porque veía el sacrificio que hicieron. Dicho esto, bueno, con esta pandemia al final se provocó retrasos en las cirugías, evidentemente, estuvimos mucho tiempo confinados, en fin, ha habido también interferencias en la atención primaria. Todo, digamos, que ha sido más difícil después de la pandemia. Por tanto, nosotros creemos en que hay que darle un nuevo impulso y nosotros apostamos por esas medidas. Reivindicar la financiación justa, reivindicar los 800 millones de atención a los desplazados que vendrían a reforzar justamente nuestra sanidad pública, recuperar, seguir recuperando hospitales que se cedieron a empresas privadas y el compromiso de blindar la sanidad pública en nuestro estatuto y dedicar uno de cada cuatro euros del presupuesto sanitario a la atención primaria. Es fundamental reforzar nuestra atención primaria y atender también a la medicina comunitaria, preventiva y a la atención mental. Creo que son campos en los que hay capacidad de mejora y creemos que debemos un gobierno responsable, un gobierno que cree en una sanidad pública no debe conformarse, sino que debe de ser ambicioso a la hora de recuperar recursos y atender nuestra sanidad pública para que sea un referente y para que nos podamos sentir orgullosos como nos sentimos de nuestra sanidad pública. De cara a las elecciones, ¿es fácil pensar que en una cámara tan fragmentada sea necesario de nuevo alianza? ¿Se pone alguna línea roja? Yo no diría fragmentada, yo diría plural. Y si es plural es porque lo quiere la gente. Y si creemos en la democracia hay que aceptar que la gente vota diferente. Igual que a uno le gusta la paella, a otro le gusta la fideuá y a otro le gusta el arroz al horno, pues bueno, en política pasa lo mismo. Por lo tanto, a mí no me gusta hablar de cámaras fragmentadas, de cámaras plurales. Mire, una cámara tan plural como esta ha sido capaz de aprobar tres presupuestos seguidos sin ningún problema. La señora Ayuso, con una cámara menos fragmentada, aún está pendiente de aprobar su presupuesto. Y entonces, yo creo que lo que hemos aprendido en los últimos años es que se pueden hacer coaliciones, se puede gobernar bien con cámaras plurales, lo hemos demostrado en el país valenciano, lo estamos demostrando aquí, que hemos sido capaces de aprobar presupuestos, de aprobar leyes importantes, en fin, la ley del aborto, la ley de la eutanasia, en fin, y otras que, en fin, que la ley de la reforma laboral, en fin, a subir el salario mínimo, revalorizar las pensiones, es decir, se ha hecho mucho en una cámara plural, plural. Creo que estamos aprendiendo, los ciudadanos, a que lo diverso es hermoso y además puede ser útil. Está abierto a pactos, alianzas de pueblo. Por supuesto, siempre, la política es esto, la vida es esto, la vida son pactos, la política también, la política sin pactos no se entendería. Es decir, aquí se han aprobado leyes con las cuales yo no estaba al 100% de acuerdo, pero entendía que era dar pasos adelante. Y probablemente, otra parte, entendería que era ceder demasiado. En esto se basa la política, en que nos pongamos de acuerdo en un punto intermedio, donde los dos hayamos cedido, pero nos podamos sentir cómodos. Una última, y dado la obligación del contexto, quería preguntarle, ¿cuál será el papel de Compromís en esta nueva plataforma de Yolanda Díaz, de sumar? Bueno, cuando lleguemos a ese puente, lo cruzaremos. Compromís ahora mismo está centrado en lo que tiene que estar centrado. Es decir, hay convocadas unas elecciones locales y autonómicas. Queremos revalidar mayorías absolutas, mayorías progresistas, en estas elecciones locales y renovar cuatro años más un gobierno progresista del botánico que dé un nuevo impulso a todas las políticas sociales, a todas las políticas de empleo, a todas las políticas económicas y a todas las políticas de lucha contra el cambio climático. Y en esto estamos centrados. El día 29, volvemos a hablar. Bueno, señor Valdobí, pues muchísimas gracias por atender a Reacción Médica, ha sido un placer. El placer ha sido mutuo, me encanta hablar, insisto, de una de las cosas que considero más importantes en la vida, mi, nuestra sanidad pública. Gracias.